Bienvenidos a este nuevo video sobre la empresa INVAP y su impresionante capacidad para producir radares de última generación. INVAP es una empresa argentina con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de tecnología de punta para distintas aplicaciones, desde medicina nuclear hasta sistemas de energía nuclear y espacial. Pero en esta ocasión, nos enfocaremos en su capacidad para producir radares de alta calidad. Sin embargo, esta capacidad plantea una pregunta interesante. ¿Podría esta tecnología ser aplicada en aviones de combate argentinos? Esta interrogante ha despertado la curiosidad de muchos, y en este video exploraremos las posibilidades y limitaciones de la tecnología de INVAP en el contexto militar. Así que acompáñanos en este viaje de descubrimiento sobre INVAP y su potencial para mejorar la tecnología de defensa en Argentina. INVAP es una compañía argentina que se dedica a la tecnología y servicios de ingeniería. Se especializa en el diseño, desarrollo, construcción y puesta en marcha de proyectos y sistemas tecnológicos complejos. Fundada en 1976 y con sede en San Carlos de Bariloche, Argentina, cuenta con una amplia gama de áreas de especialización, que incluyen la energía nuclear, la medicina nuclear, la tecnología espacial y de defensa, la instrumentación científica y la tecnología de la información. A lo largo de los años, INVAP ha desarrollado proyectos para clientes en todo el mundo, incluyendo la construcción de reactores nucleares, la instalación de plantas de tratamiento de residuos radiactivos, la construcción de satélites y sistemas de control de misiles. En la actualidad, INVAP es considerada una de las empresas de tecnología más importantes de América Latina, gracias a su trabajo de calidad y excelencia. Asimismo, ha ganado el respeto y admiración de sus clientes y colegas en todo el mundo, recibiendo numerosos premios y reconocimientos internacionales por su labor. En cuanto al proyecto Sistema de Vigilancia y Control del Espacio Aéreo Argentino, SIVICSIMA, INVAP modernizó el radar TPS-43 producido originalmente por Westinghouse Defense and Electronic Division y comprado posteriormente por Northrop Grumman. Este radar de vigilancia aérea, utilizado principalmente por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, fue utilizado durante la Guerra de Malvinas en 1982, proporcionando una cobertura de vigilancia de largo alcance sobre el Océano Atlántico Sur. Sin embargo, se considera obsoleto en la actualidad y ha sido reemplazado por tecnologías más avanzadas y eficientes. La modernización del TPS-43 consistió en la actualización de los sistemas electrónicos del radar para mejorar su capacidad de detección y seguimiento de objetivos aéreos. INVAP reemplazó los equipos electrónicos obsoletos por sistemas digitales de última generación, lo que permitió aumentar la precisión y la capacidad de discriminación del radar. Además, se mejoró la capacidad de procesamiento de la información y la visualización de los datos en tiempo real. Asimismo, se realizó una importante actualización de los sistemas de transmisión y recepción de la antena, lo que permitió aumentar la potencia de emisión y mejorar la sensibilidad del radar. Con estas mejoras, el TPS-43 se convirtió en un radar más eficiente y capaz de detectar objetivos aéreos con mayor precisión y en un rango de mayor distancia. La modernización del TPS-43 fue una importante contribución de INVAP al sistema de defensa aérea de Argentina, permitiendo prolongar la vida útil de un sistema de radar fundamental para la vigilancia del espacio aéreo del país. El RPA-240T es otro radar primario tridimensional desarrollado por INVAP para uso militar y civil, diseñado para detectar objetivos en movimiento aéreo a largas distancias, proporcionando información de posición, velocidad y altitud. Este radar cuenta con la capacidad de realizar escaneos electrónicos para mejorar la detección y seguimiento de objetivos en un área específica, lo que le permite monitorear simultáneamente múltiples objetivos y proporcionar información precisa en tiempo real. Además, tiene la capacidad de identificar objetivos con una alta probabilidad de precisión, mejorando así la eficacia en operaciones militares. El RPA-240T ha sido utilizado en diversas aplicaciones, incluyendo vigilancia y control del tráfico aéreo, monitoreo de fronteras y misiones de defensa. Su moderno diseño y tecnología avanzada lo hacen altamente eficiente y efectivo en la detección de objetivos aéreos, lo que lo convierte en una herramienta valiosa en operaciones militares y civiles. A diferencia del TPS-43G, el RPA-240T es un radar móvil que se puede transportar en vehículos. Opera en la banda de frecuencia C, 4 a 8 GHz, y tiene una potencia de transmisión mayor que el TPS-43G, lo que le permite detectar blancos a mayores distancias. Además, el RPA-240T cuenta con diferentes modos de operación, como el modo de alta movilidad, el modo de exploración aérea y el modo de vigilancia terrestre, lo que lo hace más moderno y versátil que el TPS-43G. El radar SAR, Synthética Parcha Radar, es un tipo de radar utilizado para generar imágenes de alta resolución de la superficie terrestre, independientemente de las condiciones climáticas y de iluminación. A diferencia de los radares convencionales que emiten un solo pulso, el SAR emite una serie de pulsos mientras se mueve a través del terreno. La tecnología SAR es muy útil en aplicaciones de vigilancia, monitoreo y reconocimiento de objetivos, así como en la cartografía y en la monitorización de recursos naturales, como la detección de cambios en la vegetación, el seguimiento de la humedad del suelo y la identificación de la calidad de los cultivos. El radar SAR se puede montar en diversas plataformas, como aviones, satélites y drones, lo que permite obtener imágenes de diferentes resoluciones y cobertura geográfica. El avión IA-58 de Pucará Fénix de la Fuerza Aérea Argentina utilizará un radar de apertura sintética, SAR, para realizar el relevamiento de superficies. INVAP construirá radares de última tecnología que serán instalados en los aviones Pucará de la Fuerza Aérea Argentina. Además, la Fuerza Aérea Argentina e INVAP continúan avanzando en el desarrollo de la Serie 2 del programa RPA que incluye una unidad RPA-240T más 5 unidades, RPA-200F y en el contrato Raxapod, un radar de banda X para el pod del avión Pucará Fénix 34. Raxapod es un sistema de carga útil de radar desarrollado por INVAP. El sistema Raxapod es utilizado en aeronaves para realizar tareas de vigilancia y reconocimiento. El sistema incluye una cámara infrarroja de alta resolución, una cámara de televisión y un telémetro láser, lo que proporciona al avión una mayor capacidad de reconocimiento y vigilancia. Raxapod está diseñado para ser fácilmente instalado y desinstalado en diferentes tipos de aeronaves, lo que lo hace altamente flexible. El sistema incluye un radar de apertura sintética, SAR, y un sistema electro-óptico EO que permite la detección y el seguimiento de objetivos terrestres en tiempo real. El radar SAR permite la obtención de imágenes en alta resolución de la superficie terrestre, incluso en condiciones climáticas adversas. El sistema EO permite la detección y seguimiento de objetivos en el espectro visible y térmico, lo que permite una mayor capacidad de detección de objetivos. El Raxapod ha sido utilizado con éxito en operaciones militares y de vigilancia en Argentina y otros países de la región. La pregunta del millón. El radar SAR y el Raxapod le darían capacidad al avión Pucará Fénix de lanzar misiles. Sí, sería posible instalar un sistema de misiles guiados en un avión Pucará equipado con un radar SAR y un sistema Raxapod. La Fuerza Aérea Argentina estaría analizando emplear a los Pucará Fénix como avión de ataque. Bueno, llegamos al final del video. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido un poco más sobre radares, sobre la capacidad de IMPAP a nivel tecnológico para exportar todo tipo de proyectos. Y bueno, dejadme un like, suscribite al canal, muy importante que te suscribas al canal. Y nos vemos la próxima.